Oh Maurizoria en los ritmos Brr, 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 brr Whoa, 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 whoa King del Nia, cover Whoa, 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 whoa Go, go, go Brrrr Golpear fui diente Pero sé que lo puedo hacer porque soy valiente No soy el referente ni soy referente Pero soy su mayor referencia cuando pregunta ¿Quién por ese miedo hizo lo suficiente? El número grandestino y más viviente El que la pasó peor de todo fue el que terminó siendo más gente Y el que la pasó mejor de todas dice que rocho por ambiente ¿Será por eso que se traba y no me pierdan a hacer nada diferente? Ey, no suena sentido, estoy demasiado curtido El guacho ahora guachú y el guacho perdido ¿Qué onda? El Freiva tiene mi apellido ¿Van a querer jugar conmigo? ¿Van a joder con un pedo? ¿Van a querer jugar conmigo? ¡Cambio! No sos tan zarpado Si cuando te acoto yo vos miras para otro lado El ambiente en el que estás te hace hablar de ese ambiente Entonces estás respirando el aire equivocado No vas a hablar de todo lo que haces porque no me convences Si embardearte yo ni me preocupo No hay otro clon como yo y ni me preocupo Tenés mi cara pero no tenés mi pupo Esto es un caso cerrado Rapeo yo y te dejo payaso cagado Porque vos estás olvidado Estás en el pasado Yo vivo offside Estoy adelantado Estás adelantado Un caso cerrado Payaso cegado Cuando llego Regazo levantado Te despegaso Te quedas guardado Hermano vengo a representar Suena pensado La mierda que yo hago al frente de la Sobremonte El Flava tiene otro apellido Y lo que yo hago no tiene nombre La mierda que alguno esconde Atrás de eso Es el 10 lo que te ofrezco hombre Entonces hay que ir para los recovecos Ofrezco esta mierda que está rellenando huecos Ando bajando un par de randoms Muñecos Que me hablan de rangos La jeta se las quiebro ¡Tiempo! Jurado gente conmigo a la cuenta de 3 2 1 Hay réplica entre Jinden y Waber ¿Estamos? ¿Vamos con la vuelta? 30 segundos vuelta Jinden Waber Waber, shinden Octavo de textura Ok Shinden No me rindes Que me hables de flow Vos sos Shindlen Jo님이 diciendo 이�o La mierda que entró Sale a la katana Samurai skill, 36 trambles bro 36 chambers, así entro hermano Me siento Oxlade Chamberlain Vos quedate como Chamberlain No sabe nada hermano Soy Titi Henry en el arsenal Despliego el arsenal para jugar No estoy en Sarandí, jamás dejar a Boy Hill Hermano vos con mi Boy Scout Estás perdido, yo lo que te di son close Te salgo del catre por atrevido Soy atrevido, así se hace para que no la flyer Para que ser mismo no me la falle ¿Qué onda con vos? Te voy a explicar con lujo de detalle Copa, no tiene nombres, se te encargo Todos esos niños llorando en la calle Ese no me gana, soy feria americana El peor corte no es tan salido si yo también tengo una katana Tres hermanas, sabés que con la protección Lo que hiciera es currar los cortes y el que no lo corta lo sana Yo así ¿Qué onda con vos? Así como vos rapeaste, te hago recontra-pollo ¿Qué onda con vos? Usted me oyó, tira encima en el ingreso Porque es un cheto de mierda Hasta el surgando no es cloyo ¡Tiempo! Jurado Gente conmigo A la cuenta de 3, 2, 1 Hay otra réplica 4x4, 3 entradas Dale guacho, es así, así Con toda loco 4x4, 3 entradas Dale brindle Fre, 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 fre ¡Gol! 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 ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! Esta es el carro de intercalo. Así como fui bueno, también hay momentos en los que soy malo. Si mi viejo gaucho te escucharía a esa pierna de inglés, te recagaría palo. ¡Esto me regalo! Yo cuando le quiero las fallas, yo cuando no las fallas, yo te la recontra ese bailo. ¡Yaú! Un viejo gaucho, me recontra, recagaría palo. Sí, hermano, te recuerdo que el español es idioma colonizado. Entonces, no sé, no está tan claro Nosotros solo hablamos de la invasión que otros heredaron Yo odio a los españoles para ser trialistas Porque son trialistas Estos raperos no entienden, tampoco la pegan en la pista Estos raperos quieren ser españoles porque no les paya para payar Y al final del día solamente se venden con los culiados que hacen re-wifa Re-wifa, ni siquiera te puedo entender Esa es la mierda que ni siquiera está dejando ver ¿Por qué me criticás que yo hablo en inglés? ¿De qué mierda sirve si vos hablas en español y no te haces entender? No te haces entender que me van a perder El que no me quiere conocer solo me queda hacerme ver Lo que pasa es que estamos muy diferentes Esto falta de fluidez Es compasar en español, me trata de inglés En tu idioma no te dice entender ¿Quieres hacerte ver? Hacerte ver con un Doc Tops Hoy vas a hacerte ver por el doctor De las técnicas córdoba y doctor 3 ¿Entendé? También va a que yo te importé Puro R.O.P. ¡Tiempo! Ok, no júrate que me dio con a la cuenta de 3 2, 1, Pasa Guaves ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!